La ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz, ha visitado en Sevilla la residencia Plora Tristán para conocer el proyecto de transformación social que lleva adelante la Universidad Pablo de la Vida en el Polígono Sur. Buenas tardes, ¿qué tal están? En el marco de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto de Biomedicina de Sevilla ha organizado un evento titulado Desafiando Techos de Cristal, Mujeres en Ciencia, Emprendimiento y Liderazgo, con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y resaltar la contribución de las mujeres en el área. Enseguida ampliamos toda la información, pero antes, más asuntos de actualidad. El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado por unanimidad su participación en la infraestructura hidráulica para la Sierra Sur. También ha respaldado de manera unánime una declaración institucional en apoyo a la plantilla de la fábrica de la empresa Enviosís, ubicada en dos hermanas. El señor del soberano poder ante Caifás de la Hermandad de San Gonzalo saldrá de forma extraordinaria por el 50 aniversario de la hechura de la imagen. Así lo ha aprobado el cabildo de hermanos de la Corporación del Lunes Santos. Una salida que tendrá lugar en 2025. Y en deportes, el Real Betis no pasó del empate en un intenso partido ante el Getafe y, por otra parte, el Sevilla visita Vallecas para cerrar la vigésimo tercera jornada liguera buscando tres puntos de oro. La ministra de Inclusión Social, Inmigraciones, Elma Saiz, ha visitado en Sevilla la residencia Flora Tristán para conocer el proyecto de transformación social que lleva adelante la Universidad Pablo de Olavide en el Polígono Sur. Un proyecto que tiene el objetivo de cumplir con el compromiso social en la sociedad en la que está inserta. Laura Gómez. La residencia universitaria Flora Tristán es un proyecto social de la Universidad Pablo de Olavide, la cual ha recibido este lunes la visita de la ministra de Inclusión Social, Elma Saiz. La residencia tiene el objetivo principal de cumplir con el compromiso social en la sociedad en la que está inserta. Una iniciativa que asegura ser pionera y novedosa en Andalucía y en España. A nivel interno, el centro acoge a 200 residentes de grado o posgrado de nacionalidades diferentes y a nivel externo a 28 personas becarias. El proyecto pretende demostrar la responsabilidad social corporativa cumpliendo no sólo con la transferencia del conocimiento, sino con la recuperación de los espacios marcados a través del fomento y acompañamiento de procesos de formación de comunidad. La ministra ha sido partícipe de una presentación que ha contado la historia y desarrollo del proyecto, el cual se abrió en 2004. Una zona con desigualdad socioespacial que pretende con estos proyectos oxigenar dichas zonas. Foco muy importante de acción, de objetivo, de atención de nuestro ministerio son los jóvenes y las jóvenes. Entonces, qué mejor en un ministerio de seguridad social, de inclusión en políticas migratorias, visitar un proyecto que de manera transversal trabaja la inclusión y, por supuesto, también charlar con los alumnos universitarios, donde hemos podido compartir esa buena noticia que ha sido desde el 1 de enero la entrada en vigor que hace que los becarios y las becarias formen parte del sistema, mejoren, amplíen sus derechos y coticen. Y bueno, pues también con esos datos que conocimos tan buenos en materia de afiliación de manera desestacionalizada, quitando el efecto calendario que están viendo como en un enero histórico el empleo joven, la afiliación de los jóvenes menores de 30 años está creciendo por encima del 14%. Seguimos también trabajando para luchar contra la brecha de género en materia de seguridad social, ya casi 10 millones de mujeres afiliadas en nuestro país. Así que una mañana en la que ha habido una conjunción de valores importantes, hablando del estado de bienestar, de la sostenibilidad de nuestras pensiones y haciendo pedagogía con nuestros jóvenes porque son el presente y el futuro de nuestro país. Miramos ahora a la provincia de Sevilla, pues en la mañana de este lunes ha tenido lugar el Pleno Ordinario de Enero en la Diputación de Sevilla. El Pleno ha formalizado una declaración institucional en apoyo a la plantilla de la fábrica EBIOSIS ubicada en Dos Hermanas. El Pleno de la Diputación ha apoyado por unanimidad de los grupos políticos la participación en las infraestructuras hidráulicas para la Sierra Sur. Asimismo, el Pleno ha formalizado una declaración institucional en apoyo a la plantilla de la fábrica EBIOSIS ante el expediente de regulación de empleo extensivo promovido por la dirección para destruir 54 de los 66 puestos de empleo de esta fábrica. También se ha aprobado una moción del Partido Socialista relativa a la compensación a los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía del nuevo impuesto al depósito en vertederos de residuos municipales. Esta moción ha salido adelante con el voto a favor del Partido Socialista y con Andalucía, mientras que Vox ha votado en contra y el Partido Popular se ha abstenido. El Pleno de la Diputación, presidido por Javier Fernández, ha rechazado la moción del Partido Popular relativa a la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, la cual ha contado con el voto en contra del Partido Socialista con Andalucía y Vox. El Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía ha registrado una proposición de ley con la que reclama al Gobierno andaluz que acometa un estudio sobre un segundo foco de contaminación en la zona de la barriada Guadalquivir de Coria del Río, un espacio afectado por las consecuencias de un grave vertido de hidrocarburos de la gasolinera Zamarrilla Inversiones SL. La proposición no de ley llega de la mano del Partido Socialista, que apuesta por la apertura de un nuevo expediente por parte de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que estudia y monitorice un segundo foco de contaminación en la zona donde estaban situados los talleres mecánicos que tenían pozos negros a los que vertían sus productos químicos, así como para crear un grupo de trabajo entre el colectivo de afectados, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Coria. La propuesta llega después de que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimase uno de los planteamientos de la demanda contenciosa de los afectados, ordenando al Ayuntamiento de Coria que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados. El Tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua resulta inequívoca la existencia de contaminantes en estos terrenos, con una clara afección a las viviendas de los vecinos. A pesar de ello, el Tribunal no accedía a las pretensiones vecinales y denegaba ordenar el plan de realojo pedido por los vecinos, rechazaba mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos y tampoco aprobaba las pretensiones vecinales en materia de indemnización. El Ayuntamiento de Sevilla sustituirá el sistema de recogida neumática en la zona norte. La empresa municipal de limpieza Lipasán sustituirá este sistema concretamente en Pinomontano y San Diego para acabar con los problemas que soportan a diario vecinos y comercios. Así lo ha explicado la delegada de limpieza, Evelia Rincón. Para el gobierno de la ciudad la limpieza es una prioridad. Por ello hemos realizado un estudio en la zona norte de Sevilla para ver qué pensaban los vecinos con respecto a la recogida neumática, ya que veníamos recogiendo bolsas de basura en las calles en torno a 5.000 kilos que no se depositaban en los distintos buzones de dicha recogida. Después de ese estudio hemos podido comprobar cómo la mayoría de los vecinos suspenden dicho sistema de recogida y además consideramos que después de 20 años el sistema de recogida neumática está amortizado y ha llegado al final de su vida útil. ¿Cuál es la solución que hemos puesto por parte del IPASA? Pues vamos a implantar el mismo sistema que existe en toda la ciudad. Vamos a hacer una inversión de un millón y medio de euros, vamos a implantar 750 contenedores con dos camiones para seguir mejorando la limpieza. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hizo enterga de los huertos urbanos ubicados en el distrito San Pablo-Santa Justa, en concreto en la zona comprendida entre la avenida 28 de febrero y la rotonda Rafael Gordillo. En este sentido el primer edil ha explicado que los vecinos del distrito y en concreto los usuarios de este tipo de instalaciones agrarias venían reclamando la puesta en valor y el adecentamiento de estas instalaciones. De igual manera Sanz ha manifestado que para llevar a cabo la puesta en valor de los huertos urbanos del distrito San Pablo-Santa Justa se ha necesitado la intervención conjunta de las áreas de parques y jardines Lipasán y Emasesa en coordinación con el propio distrito. El concejal de Podemos Izquierda Unida en el ayuntamiento Ismael Sánchez ha denunciado las pésimas condiciones de trabajo que vienen arrastrando los empleados municipales del cementerio de San Fernando, según Sánchez, por la falta de personal y de los medios mínimos que se necesitan para poder prestar este servicio público a la ciudadanía. El concejal de Compodemos, Ismael Sánchez, se ha reunido con la sección sindical de CESIF en el ayuntamiento para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran los trabajadores del cementerio y el deterioro, según Sánchez, que sufre el Campo Santo, por lo que ha instado al alcalde a tomar cartas en el asunto. Durante su visita al recinto el concejal de Izquierda Unida ha podido comprobar también los efectos de los robos y del vandalismo que se suceden, por lo que él define falta de vigilancia. Sánchez le ha pedido a Sanz que atienda las reclamaciones de los empleados del cementerio, asegurando que considera prioritario que el ayuntamiento dote de más personal y recursos al Campo Santo y elabore y ponga en marcha un plan de seguridad al objeto de frenar la oleada de hurtos que éste padece desde hace años. Por otro lado, Sánchez ha mostrado la preocupación de su grupo por la situación de los trabajadores del servicio de incineración, las propias instalaciones y el equipamiento que necesita de inversiones importantes. Por eso el concejal ha avanzado que su fuerza política preguntará al Gobierno municipal por este asunto y exigirá explicaciones al respecto. La audiencia de Sevilla ha comenzado este lunes el juicio con jurado popular promovido contra un teniente de la Guardia Civil acusado de presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto por los cuales la Fiscalía le reclama 14 años y 4 meses de prisión, sesión en la cual el inculpado ha negado los cargos. El teniente de la Guardia Civil acusado ha asegurado que nunca ha cobrado dinero de narcotraficantes a cambio de información policial. Ha alegado que colaboraba con un agente que dirigía la unidad de drogas que él mismo le instigó a infiltrarse entre los delincuentes y que cumplía órdenes de dicho mando, que resultó ser, en palabras del acusado, un corrupto. Así, a la hora de declarar, el acusado ha insistido que nunca ha cogido dinero a cambio de revelar información cosechada de los archivos policiales, exponiendo que los agentes consultan a diario los mismos para su labor y eso no es delito. Además, ha alegado que por su papel como oficial de una unidad de seguridad ciudadana dedicada a prestar apoyo a otras unidades especializadas, la información de los archivos que él podía consultar no era relevante para el mundo del narcotráfico, agregando que quien sí manejaba información era el agente encubierto de este caso, a quien, según la Fiscalía, intentó captar para que colaborase con él de forma activa, coordinando policialmente las bases de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad a personas y entidades en el marco de alguna investigación policial, al objeto de saber si estaban siendo investigadas en relación con actividades por tráfico de drogas. La Policía Nacional de Écija ha intervenido en la localidad de Fuentes de Andalucía más de mil kilos de picadura de tabaco de contrabando en un centro clandestino. En la operación realizada han sido detenidas dos personas por un presunto delito de contrabando de tabaco. La Policía Nacional de Écija y funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria en Córdoba han desmantelado en su lucha contra el tráfico de sustancias ilegales un centro clandestino de picadura de tabaco de contrabando en las inmediaciones de la localidad de Fuentes de Andalucía. En la operación realizada este mes han sido detenidas dos personas por un presunto delito de contrabando de tabaco. Las investigaciones llevaron a localizar una serie de vehículos que entraban y salían constantemente a altas horas de la madrugada en una nave industrial. Ante los indicios expuestos se estableció un dispositivo conjunto de vigilancia y control, lo que les llevó a una nave en el polígono industrial El Colmenar de la localidad de Fuentes de Andalucía. Ante ello se procedió a realizar la correspondiente inspección localizando en el interior de la misma un total de mil cuarenta y siete kilos de picadura de tabaco, doscientos kilos de hoja de tabaco para picar, una picadora con dos motores, una balanza y una envasadora al vacío, además de material de embalaje. Como resultado del operativo se detuvo a dos individuos, miembros de una misma familia, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, no descartando nuevas detenciones, ya que las investigaciones continúan abiertas. En el marco de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto de Biomedicina de Sevilla ha organizado un evento titulado Desafiando techos de cristal, mujeres en ciencia, emprendimiento y liderazgo, con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y resaltar la contribución de las mujeres en el área. Organizado por Grupo Mujer y Ciencia, han intervenido diferentes personalidades de la Junta de Andalucía, la Universidad de Sevilla y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la mano de su presidenta Eloisa del Pino. Además, el cierre del acto ha estado a cargo de la Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega. Este ha sido uno de los actos y eventos organizados en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. El objetivo principal es intentar recapacitar de que necesitamos más mujeres en ciencia, intentar involucrar a las niñas para que se den cuenta de que hay referentes mujeres en ciencia y también reivindicar que se rompan los techos de cristal y que consigamos más igualdad en la ciencia, porque esa igualdad va a llegar a que haya mejores tratamientos y a que se investigue de la misma manera en hombres que mujeres. Y que al final, el perder a esas mujeres en la ciencia significa el perder el 50% de nuestro potencial como país. Intentar empoderar e intentar hacer que esos sitios de trabajo sean abiertos y hagan que esas mujeres puedan subir en su carrera investigadora. La Casa de la Provincia ha acogido esta mañana la conferencia inaugural del Año del Aceite de Oliva Virgen Extra de Sevilla. En ella, Rosa Bañó, copropietaria de Castillo de Canena, ha destacado la importancia de este producto en nuestro día a día. La Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, en su afán por homenajear a los mejores productos de la provincia, han elegido este año centrarse en el aceite de oliva virgen extra. Para ello, en la mañana de este lunes, ha tenido lugar la conferencia inaugural del Año del Aceite de Oliva Virgen Extra de Sevilla, que ha impartido la académica y copropietaria de Castillo de Canena, Rosa Bañó. Bañó ha destacado el papel del aceite de oliva virgen extra. La importancia, la verdad es que es histórica por muchos motivos, pero principalmente porque hemos cocinado durante generaciones, milenios, y podríamos decir, con aceite de oliva virgen extra, desde que empezaron los fenicios a subir por el río Godalquivir a Sevilla. Y hay dos cosas, o tres más, es la grasa más saludable que hay ahora mismo en la naturaleza y en el mercado, también es la más gastronómica, va a dar ese punto a los platos, incluso a una tostada simple y llana, y por otro lado es el cultivo más sostenible, con lo cual es realmente un producto de futuro. Este producto es uno de los puntuales de nuestra gastronomía alimentaria. Tanto es así que la cultura del olivar está íntimamente unida a la historia de la provincia de Sevilla desde la antigüedad, pues no hay prácticamente ningún municipio sevillano que no se relacione con el olivar desde la producción, extracción, envasado o aliño. Sin lugar a dudas, el aceite de oliva virgen extra es el alma de la dieta mediterránea, y en Sevilla está muy presente en su cocina tradicional. Y en clave cofrade, una nueva salida extraordinaria en 2025. El cabildo general de Hermanos de San Gonzalo ha aprobado la salida extraordinaria del señor del soberano poder ante Caifás como conmemoración del 50 aniversario de la chura de la imagen. Tan solo queda el beneplácito de la procesión por parte de la autoridad eclesiástica. Sevilla contará con una nueva procesión extraordinaria en 2025 que se uniría a las ya sabidas de la coronación de la Virgen del Rocío y la pastora de Santa Marina, la del Cristo de las Aguas a San Jacinto, las misiones de la Esperanza de Triana al Polígono Sur, con procesión de vuelta el 1 de noviembre desde la Catedral de Sevilla. Además, a expensas de que el cachorro vaya a Roma en mayo de 2025 por el año jubilar de las cofradías, y aún no se sabe. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En breve arranca el duelo que cierra la vigisimo tercera jornada de liga con el Sevilla como protagonista frente al Rayo Vallecano. Ayer el Real Betis-Balompié solo pudo sumar un punto ante el Getafe de José Bordalás en un duelo marcado por las interrupciones y por la alta intensidad. Y programa especial hoy de grada 101 con horario especial también a partir de las 10 de la noche y hasta las 11 y media con todo lo que dio el partido del Betis, con el mercado de fichajes y también, por supuesto, con el análisis más rápido, más inmediato de ese Rayo Vallecano-Sevilla. Un partido que viene marcado por unas declaraciones previas de Quique Sánchez-Flores. Escuchen su rajada sobre Rafa Mir y Yanusa. Cada uno entiende el grado de exigencia de una forma diferente y yo el grado de exigencia lo tengo por encima del listón que es el que a día de hoy tienen marcados Yanusa y Rafa Mir. Por lo tanto, después de haber probado, después de haber ido hacia ellos en la necesidad más absoluta, ya llega un momento en que ya no hay tiempo para bajar el listón. La exigencia ya es la que es y el que no esté en esa exigencia pues o la alcanza o no puede tener minutos, no puede jugar. Por lo tanto, ahora ya las cosas cambian, a partir de ahora cambian y tienen que alcanzar un nivel de exigencia óptimo. No vale con ser un profesional de nivel futbolístico, sino que tener el compromiso necesario para defender la camiseta de Sevilla. Yo procuro como entrenador distinguir mucho lo que es un entrenador y un admirador, o sea, un animador. O sea, a mí no me gusta ir de animador, no me gusta ir de entrenador que va animando al futbolista a que crea en las posibilidades de la exigencia, de lo que conlleva, del esfuerzo. Por lo tanto, aquí el futbol, estés en el club que estés, necesita exigencia. Y estés en la categoría que estés, desde el momento que te presentas delante de fans, da igual que sean 40.000, que sean 100, tienes una exigencia. Y yo no voy a ir a conversaciones donde tenga que animar a la gente a esforzarse. Ya he dicho antes, la exigencia es la que es y el que alcance la exigencia estará y el que no alcance la exigencia no estará. El tiempo para este martes 6 de febrero se presenta nuboso hasta mitad del día, instante en el que se reducirá la nubositas. Las temperaturas experimentarán un aumento, llegando a los 22 grados en la máxima y los 8 de mínima. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Hoy nos despedimos con una de las imágenes que ha marcado este fin de semana. Triana adelantó la cuaresma con el Viacrucis del Cristo de las Tres Caídas. Un quinteto de la banda de música de las Cigarreras acompañó al titular de la Hermandad de la Esperanza de Triana, dejando una estampa de recogimiento en las calles del Arrabal. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. El cartuchito de Andeble. Gracias.